Tu eres un cuerno y un puerco, que tu eres un jabalí Que es lo que my people, estamos de vuelta hasta la cruz Explota el ritmo, explota el beat, explota la pista Esta vaina explota como pistola en tu cara En la vida del malandreo no existe protagonista Y donde yo te vuelvo a ver, te vuelvo a entrar a bala Explota el ritmo, explota el beat, explota la pista Lo que yo hago de verdad no se compara En la vida del malandreo no existe protagonista Con el frio que está haciendo, comenzamos con la noticia Y la primera noticia es que Tali Goya le tiró a John Chimi Seguimos con la segunda tiradera y es que Chris R. le respondió a Revol 333 Llegamos y a este pirodito le tumbamos el chuso No son traperos, son una comedia como Sus La cuarentona como Lil Baby guardan el buzo Luego de la respuesta de Chris en el segundo round, Revol también le respondió Este niño rata quiere queso, tenga el desayuno Muchos hablan mierda y el demonio es solo uno A mi no me comparen con ninguno Esa polla con la que anda es parecida papicuno El transformer con la que... Almighty vuelve a salir en tiraderas contra Bad Bunny Dice que la última tiradera salió de esa forma tan mala, tan rebuscada Porque estaba drogado, estaba super pálido Pero en este video que podemos ver ahora está peor Aunque dice que no, así que escucho Es increíble como Bad Bunny, el conejo, Pato Se atreve a poner un cartel besándose con otro hombre en Puerto Rico Que todos los niños lo vean Tú me entiendes, si tú sigues apoyando a Bad Bunny papi Tú eres un parte del problema, te hay que matarte con él Perdóname señor En verdad, el que siga apoyando a Bad Bunny está bien a fuego Yo soy cristiano y todo papi Pero este chamaquito hay que ponerle un stop ¿Entiendes? Pucha es la tiradera que está rompiendo el diablo la tiradera La tiradera se está rompiendo la madre Es increíble que un género que se hizo de calle Que todo el mundo de la calle se hizo de la calle Lo esté llevando este hombre representando un género que es de calle Le dan todo el respeto al género de la calle Tú sabes, el cángel, todo el mundo apoyándolo Y el tipo es un pato En verdad están mal, tienen que arreglarse Dios los bendiga a todos Aquí el loco, como dicen ustedes Quiero darle un anuncio bien importante Ya la segunda tiradera para Bad Bunny está ready Y la hice el flow que ustedes quieren La pista tiene rap, trap y reggaetón Ustedes saben que todo el mundo es pendiente Que la segunda tiradera para Bad Bunny va a salir Y está por mucho mejor que la primera Porque la primera la hice Cuando yo tenía un vicio De una droga No les voy a decir el nombre Pero después van y se la buscan y se la meten Pero eso fue en vicio Por eso la voz se me escucha así Pero Ahora Estamos limpios Tenemos al Espíritu Santo de Dios Y vamos para encima Y puede ser que en una u otra cosa Peque Porque soy humano la verdad Pero la tirada está ridícula La mejor tirada que he hecho en mi vida Así que Todo el mundo pendiente Síganme Ya salió sólida Escuchen sólida con el productor de Nicky Young Iron Soul De Revolución 357 Ha estado muy activo últimamente Y le está volviendo a tirar re Que dice que nunca le va a responder Porque no le conviene Le dejo para que vean Para cerrar la noticia más importante Natalia Mética Por fin confesó el asesinato De Tarón C. González Cán Cerbero Y del bajista de la banda de reggae Carlos Mollard ¿Qué tengo para que escuchen las declaraciones que hizo? Para preparar mi cena Y en ese momento llega Carlos Mollard Mi pareja Para conversar Pero cuando me di cuenta que ya estaba Somnoliento Lo ataqué Con tres puñaladas Una por el cuello Otra por la espalda Y otra por el brazo Cuando salgo de ahí Me consigo con Tyron Quien estaba ya dormido Por efecto De las pasquillas Y fue cuando Le causé Dos puñaladas En su costado En ese momento Sin saber qué hacer Recurrí a mi hermano Guillermo Para que me ayudara En ese momento Saber qué hacer Porque no sabía qué hacer Que era arreglar Los hechos Sucedidos A las once de la noche Llega mi hermano Acompañado De tres personas Quienes son Los que Nos ayudan A terminar De modificar la escena Ellos terminan De apuñalear A Carlos Y nos indican Qué es lo que tenemos que hacer Con el cuerpo de Tyron El cual Fue lanzado Por la ventana En la madrugada Del veinte A las cinco de la mañana En ese momento Mi hermano se retira Yo me baño Y busco ayuda Con los vecinos Mi nombre Guillermo Méstica De origen chileno Célula 81 426 668 Hoy Domingo 25 de diciembre 9 y 50 O 55 de la noche Estoy aquí Para ratificar La confesión Hecha Con respecto A los hechos Narrados Por mi hermana Trintante De lo que sucedió El 19 de Enero De 2015 En el cual Mi hermana me llama Y yo Me llamo Porque ocurrió Una desgracia Me cuenta Este Yo Llamo a unos funcionarios Que me acompañan Para Para asistir al sitio Y nos damos cuenta Que Está el asesinato De había muerto Carlos Molnar Y Carlos González Yo Con este funcionario Los llamo Para pedir la asesoría Cómo podemos Arreglar los hechos Y ellos 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 Me dicen Cómo Te Hace esa noche A grabar unos videos Para Panamá Los niños se fueron Con la abuela Y se dio la oportunidad Para yo hacerles un té En ese té Coloqué Alpram Dos blisters Alpram De 0.5 En una jarra de té Ellos bebieron Unas Unas tazas Cada uno Y al momento De que hace un aliento Yo estaba en la cocina Preparando la cena Y al llegar Carlos Vi cómo estaba Y lo ataquí Directamente Al cuello Carlos cae Al piso Lo ataquí Por la espalda Y por el brazo Y quien me ve Es Tyron Y se preocupa mucho Pero él estaba También somnoliento Yo le explico Que fue un ataque de ira Que no No me pude controlar Y él cae En el sofá Dormido Es cuando yo Le doy Dos puñaladas En su costado Sin saber qué hacer Desesperada Llamé a mi hermano Guillermo Para que me ayudara A resolver esa situación Y Él llegó A las 11 de la noche Acompañado De tres funcionarios Del SEBIN Los cuales Desconozco su nombre Y Ellos terminaron De arreglar la escena Para que fuera Un homicidio Suicidio Eso quiere decir A Carlos Terminan de darle Las puñaladas Mi hermano Guillermo Le da cuatro puñaladas El resto Lo hacen los funcionarios Del SEBIN Él Porque ellos Tienen orden de aprehensión A los dos fiscales Que en aquel momento Año 2015 Lección de la Innombrable Ortega Díaz Actuaron de manera Totalmente Negligente Encubriendo Este abominable hecho Porque Vean que ni siquiera Tuvieron El profesionalismo De entrevistar De entrevistar A los hermanos Amésticos O sea el asesinato Porque ella misma Lo mató Y a lo que lo mató Es que lo mató Bien morido Decide que lo mató Ella misma O sea confesó El asesinato Ella lo hizo Ah pero con quien lo hizo Admitió Que había asesinado A su Ella es su manager Bueno él es el que le cantaba Pues Entonces Asumió que lo mató Porque estaba vivo Eso es todo Por lo que gracias Por escucharnos Sigan dándole Me gusta Comenten Es de la cruz Carla siempre Cultura urbana Llegó Muy buenos días Buenas tardes Presidente Ajá Llegó la patineta Una huya Para la patineta Bueno Presidente Nosotros somos La juventud Que estamos en la calle Los que se restean Los que siempre Están pedaleando Y somos pura adrenalina Que ayuda a la juventud De Venezuela Presidente Nosotros Tan criollos Como la arepa Y tan venezolanos Como el Ezequivo Tenemos aquí Al talento urbano De Venezuela A todos los que les gustan Bailar Pasarla bien Los cultores Los que hacen danza Los que hacen circo Los patineteros Toda la juventud Está aquí en Venezuela Apoyando a nuestro presidente Una huya A la juventud Y le entrego La seta estrella De parte de Anestesia Uno de los mejores Freestyleeros De Latinoamérica Representante De Venezuela En el freestyle Un aplauso Para Anestesia Un aplauso 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 Un aplauso